Aumentar tamaño de texto Karin Michels, un epidemióloga de la Universidad de Harvard, Massachusetts, Estados Unidos, estima que el aceite de coco es veneno puro para la salud por su alto contenido en grasas saturadas que aumentan el riesgo de que los humanos suframos enfermedades cardiovasculares, informa el diario británico The Guardian. En un video que ha publicado en YouTube, este especialista asegura que ese producto es una de las peores cosas que se puede comer porque contiene más de un 80% de grasas saturadas, un porcentaje que dobla la cantidad que posee el tocino del cerdo. Victoria Taylor, dietista de la Fundación del Corazón del Reino Unido, recuerda que aún no hay investigaciones de calidad que certificen que algunas grasas saturadas presentes en el aceite de coco son mejores que otras, con lo cual también estima que es mejor utilizar pequeñas cantidades de este producto de vez en cuando y emplear a diario grasas no saturadas. Fuente, RT, Visite 13 Time, Unvisits Today. No ferré de suerte sanitaria a la manera de pescar, sugar, gelar a la manera de pescar... ¡No!